El titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, Jaime Slomiansky, encabezó el protocolo de firma de convenio sobre el servicio 072 entre su dependencia y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México desde el Centro Interactivo Futura CDMX. Ahora el 072 estará habilitado para denuncias ciudadanas. Desde 1997, cuando comenzó el registro de las denuncias ante los ministerios públicos locales, no se había registrado un mes tan violento como mayo de este año, pues se reportaron 2.186 carpetas de investigación por homicidio doloso. Presuntos líderes de la organización criminal Los Templarios fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades locales. Ignacio Rentería, alias El Cenizo, presunto líder, y Daniel Rubio Ruiz, alias El Cabezas o El Nalgón, fueron detenidos en el estado de Michoacán. Por diversas irregularidades y falta de exhaustividad de la investigación en los hechos registrados en la colonia Narvarte, la Comisión de Derechos Humanos local envió la Recomendación 4-2017 a la Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia Capitalinos. Diputados y el dirigente del PAN en la CDMX dijeron que no están en contra del proyecto de movilidad como la línea 7 del Metrobús sobrepaseó de la reforma, pero aclararon que eso no significa darle al gobierno de la ciudad un cheque en blanco de respaldo a la obra. Ahora ustedes están bien informados, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de información y social.